Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Boutique Rosa Ahorra. Amigos, amigas, miren lo que vamos a preparar el día de hoy. Los invito a ver esta receta hasta el final, a regalarnos un dedito y pues miren qué delicia lo que vamos a hacer. Me encanta. Es una delicia de verdad. Prepárenla o bueno, yo no sé cómo la preparan ustedes, hay personas que la preparan también al horno. La verdad que yo con las ollas eléctricas estoy encantada porque solo la pones ahí por un ratito, unos minutos y listo. Pero bueno, pues vamos a comenzar. La vamos a dejar por aquí. Y pues lo primero que vamos a hacer es esto, miren, esta mini calabacita. La vamos a lavar bien con un cepillo que no tenga nada de tierra. Después la vamos a llevar aquí, ya que se escurrió un poco, la vamos a partir. La vas a partir en pedazos del tamaño que tú quieras partirlos. Yo los voy a partir más o menos grandecitos, no tan pequeñitos. Y pues la vamos a dejar completamente limpia de adentro. Vamos a sacarle todas las semillitas. Y pues miren, tiene un aroma tan rica. Nada más al abrirla ya huele rico a calabaza. Hay diferentes tipos de calabazas. Hay amarillas, hay verdes. Hay otras que son muy anaranjadas como esta mía. Y pero todas son igual de ricas. Así que miren, bueno, las semillitas solamente las dejan por ahí. Ya sea en algún platito o en algún lado. Estas semillas las puedes dejar que se sequen un poco. Bueno, las lavas, las dejas que se sequen. Y las puedes tostar y comértelas así como las que venden en la tienda. O también sacarles lo de adentro. Que sería para nosotros lo que es la pepita de calabaza. Y como les digo, pues miren, en pedazos así bien bruscos, bien toscos, que la voy a dejar. Porque como les digo, pues en las ollas eléctricas se cocen bastante bien y bastante rápido. Vean, aquí están las semillitas que les digo. Tal vez las voy a lavar y a tostarlas para poder comerlas así sin sal y sin nada. Vamos a poner nuestra calabaza aquí, miren, en la olla eléctrica. Esta es una olla express, no es de cocción lenta. Es express y la voy a poner así, no importa como vaya. Lo que yo no quiero es ponerla para abajo porque me importa que lo de arriba le dé sabor con el piloncillo. A mí no me gusta ponerle azúcar morena. A mí me gusta ponerle el piloncillo. No sé, siento que tiene más sabor. No sé, a mí me gusta así, casi como, más bien como el camote. Y aquí a don piloncillo también le vamos a dar sus golpes con este martillito de cocina o para la carne. Lo vamos a martillar así hasta que lo partamos en algunos pedacitos. Miren, así es como lo partí en pedazos como, son como dos o tres pedazos nada más. No es mucho, de todas formas, como les digo, con el vapor de la olla express se va a deshacer completamente el piloncillo. Ahora voy a ponerle por aquí un pedazo o más bien una tecata o una raja de canela. La voy a partir así y ahí se la vamos a poner también. Y vamos a traer también esta tacita de agua. Eso es todo lo que le vamos a poner porque el camote, perdón, la calabaza, la calabaza suelta líquido. Así que yo, como les dije, no la quiero, así no quiero que quede muy aguada. Entonces, miren, bueno, aquí ya tenemos nuestra olla lista. Le ponemos nada más aquí lo que le falta. La tapamos muy bien porque recuerden que va a juntar presión esta olla. Y la vamos a dejar ahí como quien dice, olvidada. La vamos a olvidar por un ratillo. Al ratito que regresemos, no, hombre, nuestra calabaza va a estar que se deshace. Así como se las mostré, riquísima, solo en minutos y ya está lista para que hagas un pie de calabaza. Le vamos a dar aquí el tiempo a nuestra olla, más o menos como de unos 25 a 30 minutos, más o menos aquí. La vamos a dejar ahí en el 30. Y bueno, pues así es como nos vamos a olvidar. Pasados los 30 minutitos, vean qué delicia. Le saqué el vapor antes y no sabía que no estaba grabando. Pero ya le saqué el vapor y vean, la calabaza se ve como que está completamente entera, como que estuviera cruda. Pero no, miren, es que conserva su color intacto, se conserva igual de sabrosa, igual de rica. Y pues vean, bien suavecita, miren cómo está. Ahí abajo está toda la miel con el piloncillo y el agua. Se me fueron ahí como dos, tres semillitas, pero no pasa nada. Voy a probar este pedacillo a ver qué tal. Ya se me está haciendo agua la saliva nada más de verlo. Está riquísimo. A mí me encanta lo que es las calabazas y el camote, me encantan. Los invito a que si son nuevas personas en este espacio, se queden con nosotros. Que nos regalen un dedito, que nos compartan también, que nos digan cómo les parece a ustedes esta forma de cómo nosotros preparamos las cosas. Claro, a lo rápido, ¿verdad? Por el tiempo que no tenemos para estar preparando todo, pero igual quedan deliciosas. ¿Vean? Todavía la olla está bastante caliente. Así que la agarré con las cosas para lo caliente y voy a comenzar por aquí a sacarla de la olla, porque estas partes que quedaron encima, las vamos a comenzar a poner abajo. Vean, estas partecitas abajo y después encima las vamos a bañar con la mielecita que salió del piloncillo y el agua. Vean, también déjenme decirles que la calabaza suelta dulce porque la calabaza también tiene sabor. No le puse nada de sal tampoco, pero quedó deliciosa. Vean ese colorcito. Miren la cáscara, se le está cayendo. Es que les digo que las ollas eléctricas o las ollas de vapor, las ollas express son buenísimas para esto. Que tú tienes una emergencia y rapidito, en cuestión de minutos, mientras que preparas alguna otra cosa, lo que está en la olla, ya si no te pones lista, hasta se te pasa de cocción. Y vean pues aquí como me quedó así la calabacita súper deliciosa y que se está como quien dice deshaciendo. Aquí pues nada más me voy a apurar a sacarla para que no se nos haga tan largo el video. Y pues ya nada más, miren, le ponemos el dulcito del piloncillo por encima y listo. Yo recuerdo que esta, la calabaza y el camote le gusta a mi papá comérselo con leche. A mí no me gusta así, a mí me gusta solamente seca, así como la ven aquí. Así es como me gusta a mí. Compártenos cómo te gusta comértela. También de aquí sale un rico y delicioso pie de calabaza. Déjenme decirles que sale delicioso. No tiene nada que ver con esos que venden en la tienda. Bueno, los de la tienda están ricos también, pero los caseros son mucho mejor, mucho más ricos. Y pues miren, no hay nada como lo que está hecho en casa. Miren los colores que tienen, ¿no? La delicia que se ve. Y como les dije, mi calabaza estaba pequeña, no estaba muy grande, pero salió muy rica. Y pues yo creo que ese tamañito nos quedó perfectos aquí en la casa. No se pierdan, por favor, la próxima receta que vamos a preparar. También no se pierdan nuestros videos que estamos subiendo. Por favor, los invito a que compartan, a que nos dejen un comentario después que termine el video. Y también pues a que nos regalen ese dedito tan importante que es para arriba. Y también déjenos saber si les gustan, ¿ok? Por aquí voy a seguir disfrutando de mi calabaza. Ojalá y que estén bien todos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.